Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte Aquí estamos con los invitados de la noche de hoy, la verdad que antes que nada Quiero agradecerles a todos ustedes como hacemos habitualmente Ya queda muy poquito nada más para terminar este año 2023 Que ha sido de muchísimo movimiento, de muchísima actividad De hecho lo vamos a charlar en un ratito aquí con los profes Que ustedes ya lo están viendo en pantalla sobre el fútbol infantil Pero bueno, hay mucha actividad, agradecerles nuevamente a ustedes Que nos permiten ingresar a cada una de sus casas Que nos dan la llave de su televisor, de su tablet, de lo que tengan Para vernos a través de la pantalla de Televisora Regional Unimar Bueno, bienvenidos nuevamente y el aplauso para recibir aquí a los profes ¿Cómo se siente el aplauso? Una cosa, es como si estuviéramos en la cancha de River, profe La verdad, una barbaridad Buenas noches, Toni, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, 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 acá estamos Terminando el año La verdad que ha sido un año intenso, ¿no? Sí, sí, la verdad a lo que se refiere al fútbol infantil Que es donde estamos nosotros, ahí en el club Un muy buen año No sé si fue un poco el desglose de lo que pasó con la selección argentina Y el haber logrado el campeonato del mundo Bueno, estuvimos a día nada más de lo que fue el festejo de la selección Hace muy poquitos días se cumplió un año de ese gran logro No sé si fue por eso también, pero bueno, tuvimos récord de cantidad de chicos Así que la verdad que fue un muy buen año Franco, la verdad que, ¿cuántos años hace que estás trabajando con nosotros? Buenas noches, Toni, bueno, gracias por la invitación ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, por favor, perfecto Este es mi segundo año ¿Tu segundo año ya? Sí, cerrando el segundo año Así que muy contento con el club, con los profes Tanto también con los gerentes deportivos por dándome esta oportunidad Y estoy en casa, me siento como en casa Vos sabés que cuando nosotros decimos que, digo, estamos en casa Realmente estamos en casa, ¿no? Bueno, aquí Hernán, que lleva muchísimos más años que vos También puede corroborar esto Pero, bueno, ¿cómo ha sido? ¿Qué viste en este año 2023? Recién Hernán decía sobre esto de, bueno, pasó el Mundial Y apareció también como una, como otra energía ¿Realmente fue así? Sí, tal cual Más allá del trabajo que se viene haciendo en el fútbol infantil Desde hace muchos años Sí, creo que se vio muy reflejado en el número, en las cantidades Subió muchísimo la cantidad de jugadores en fútbol infantil Bueno, Hernán te puede dar datos más precisos Pero uno a la vista lo ve En las categorías más chicas, de cancha chica Y también en las nuestras que son por ahí más de competición Subió el número y también por ahí, en relación a eso Sube la exigencia, ¿no? De poder aumentar, digamos, ese nivel de exigencia Desde el rol nuestro como un profe, ¿no? Claro, claro Hernán, ¿cuántos años ya dentro del fútbol infantil? ¿Cuántos años dentro del club? Mira, justo cuando vos le preguntaba a Franco Estaba sacando la cuenta Y este año 27 27 años que ya estoy en el club 27 años Arranqué allá por el 96 Con Juan Carlos Diña Y bueno, ininterrumpido No solamente en fútbol infantil Sino estuve en muchos En muchos deportes Pero bueno, sí, la verdad que 27 años Como decía Franco Es un club que nos alberga a todos Una gran familia Hernán, te pregunto Porque, digo, vos has tenido la oportunidad De ver procesos Desde 27 años a hoy ¿Sí? ¿Qué encontrás de diferencia En aquellos comienzos Ahora Y sobre todo Con estas nuevas generaciones Que son muy diferentes quizás A las que arrancaron allá en esa época? Sí, sí, la gran diferencia Es un poco lo que estábamos hablando recién La cantidad En los comienzos míos No había tanta cantidad de chicos Sino que Al principio Las categorías estaban integradas Por Por menos cantidad de jugadores Ahora ¿Por qué era? ¿Qué pasaba en esa época? Y en los inicios Estaba enfocado de otra manera El fútbol infantil Era más competitivo Después con el correr del tiempo Que empezaron a ingresar profes Que estaban a cargo Claro Cambió un poco la ideología Y Bueno, fuimos los pioneros Nosotros en Liga Belvillense De alguna manera Imponer De que Hasta cierta edad No se debería competir Hemos Incluso Hasta pagado multas Con la Liga Porque Bueno, teníamos ese pensamiento Y lo defendimos a muerte Está en el caso de hoy Que bueno Ya hace No sé bien la cantidad de años Que bueno Los chicos que participan En Cancha Chica No lo hacen por puntos Exacto Parece bárbaro Recién empiezan a competir A partir de los 12, 13 años Que es cuando ingresan A Cancha Grande Invalorable La ayuda De los papás Que lo hacen todo más fácil Sin ellos No podríamos hacer nada Tal vez antes había Menos gente Eran familias Y ahora bueno El padre se acerca Casi bien Todos tenemos compromiso Y todo Siempre hay papás colaborando Ale Saconi Alejandro Batigeli Ariel Valdés Digamos Son la cabeza De la comisión De que nos ayudan un montón Pero hay todas Unas madres atrás Que también Sí, bueno Yo nombré ellos tres Porque son los Los que empujan Digamos Y llevan todo adelante Y después detrás De esos tres papás Hay un montón de papás Que también colaboran Y hacen que todo sea más fácil Porque si no Sería mucho más difícil Franco Bueno A vos te tocó la parte Digo Comparada con la de Hernán En la cual Por ahí no había Tanta cantidad de jugadores Donde la realidad también Por ahí pasaba por otro lado Vos has encontrado Esta nueva época Vos serías como el profe De la nueva época ¿Sí? Por así decirlo Entre comillas Pero digo Se nota eso Cuando podés charlar con él O podés charlar con el resto De los profes Porque también digo El resto Fito Facu Bueno Hay Estas nuevas generaciones Estas nuevas camadas También vienen con otra Metodología de trabajo Se encuentran también Con otras cuestiones Que quizás antes no pasaban Con los mismos chicos Con los papás Tal cual Bueno mirá Justo viste en la tecla Por así decirlo Creo que bueno Tanto Fito Facu A mí me tocó el año pasado El año pasado Estaba en las categorías Más chicas Ahora estoy en las categorías Alex Por ahí No sé si Vamos a decirlo así El problema Que se nos genera Es en citar La cantidad de chicos Porque al haber tantos chicos Como dijo Hernán Se tomó esta postura Y bueno También la otra postura Que tomó el club Es que cada chico Al partido Que va de cancha chica Juega medio tiempo Exacto O sea que Por ahí le pedimos Un poco de paciencia A los padres Y que entiendan también A nosotros como profes Es decir De seleccionar Esos 16 Que toca ir Que a veces A lo mejor De esta zona Un poquitito más Para que puedan ir A jugar el partido A divertirse Y aprender Que por ahí Creo que está La situación El desafío De esta nueva generación Es en poder Elegir entre comillas Y hacer una rotación Para que Todos puedan jugar Ese partido Y la mayor cantidad De tiempo posible En el año Claro Para que ellos puedan aprender Así que Creo que el desafío También está En esta comunicación Con los padres Para que lo puedan entender Y no es que Siempre decidimos Que juega este nuevo Sino que intentamos Que la mayoría De los chicos Puedan sumar La mayor cantidad Que todos roten Tal cual La mayor cantidad De minutos Que significa que Va a aprender más A divertirse Y a jugar a la pelota Que es lo que quieren Sin dudas Bueno Hernán También volviendo Un poquito al tiempo atrás ¿Qué veías En aquellos jugadores Que ha cambiado Y que ves en el día de hoy? Hoy estamos En una cuestión Mucho más física Que antes Antes quizás Se jugaba un poco más Hoy es mucho más físico ¿Qué encontrás? Sí, sí Si bien los tiempos Han cambiado El fútbol sigue siendo el mismo ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque también tenemos La oportunidad Que han venido Muchos clubes ¿Sí? Digo Ha venido Taller Ha venido Argentinos Juniors Ha venido River Ha venido Boca Bueno Han venido Los principales clubes A hacer aquí justamente Los reclutamientos Porque también juega eso ¿No? Digo Uno tiene que seguir Por ahí a lo mejor Corregime Si estoy En lo correcto O no Porque digo Uno también tiene que ver Estas cuestiones ¿No? Que pasan en el fútbol mayor ¿O no? Sí, sí, sí Sin duda Digo Uno no se puede Desprender de lo nuestro Pero también hay que ver Una proyección De lo que le está pasando No, no Sin duda Como decía Franco Al principio uno Enfoca más que nada Que el chico juegue Se divierte Y sume la mayor cantidad De minutos Nosotros En esas categorías No nos importan resultados Ya cuando saltan A cancha grande Es como que uno Lo exige más Ya la competencia Bien entendida Tiene que ver Y bueno Es como que se hace Solo un desglose De los chicos Pero Bueno, sí Como decís vos Vienen muchos captadores Acá Siempre llevan chicos De acá del interior Todos los clubes De la zona Tienen jugadores Del interior Tal vez a lo mejor Bueno, nosotros En la actualidad Tenemos a Ñuls Tenemos Sí, hay varios chicos Que están en clubes De AFA Nosotros tenemos Digamos La suerte De tener Un gran caudal De chicos Y bueno Cuando saltan A cancha grande La verdad que La competencia Hace que Se reduzca un poco Porque bueno Es parte del fútbol Y bueno También Agregado La cantidad Tenemos Digamos Podemos decir Que tenemos calidad Este año Todas las categorías Están compitiendo Las instancias finales Venimos De lograr Dos campeonatos Seguidos En quinta división Que es digamos La categoría más grande De fútbol infantil El pasito Ahí a cuarta Es el pasito a cuarta Incluso ya muchos De ellos Ya han debutado Así que en ese sentido El chico se prepara A diferencia El mejor de antes Lo ve más por la tele Tiene más llegada A través de todas Las redes Y es como que En su cabecita Proyecta Lo que le gustaría hacer Y se preparan Para eso Hay muchos chicos Que se dedican Bueno Y la mayoría Tiene sus frutos Franco A ver Hoy Guille D'Angelo Es el DT De primera división Estuvo Pablo Pero también el club Tiene esta Esta alternativa Porque recién Hernán Y vos también lo comentaban Digo Arrancan desde muy chiquititos Van por distintos procesos Todos quieren llegar A primera división Y en Argentina No tienen la posibilidad De jugar en primera división De hecho La realidad Del plantel Marca Justamente Que podés tranquilamente Terminar en primera división Tal cual No me acuerdo Ahora el rival Pero un partido Que jugamos de noche Creo que era un 100% Jugadores de Argentina Exacto Nacidos digamos Y formados en el club Y si no es el 100% Está el 70-80 ¿Cuál fue el gol Que hizo Gasparini? Sí puede ser ¿Cuál fue esa noche? En ese partido Sí Tal cual Claro está Ese mismo partido Entonces hoy contás Con un caudal Como dijo Hernán De calidad Y bueno Esto se debe A todos los profes Que fueron pasando Digamos En esa etapa De formación Que nombramos antes Y hoy Argentinos Cuenta con esa herramienta Que en la liga Viendo el resto De los clubes No sé si todos Lo tienen A esa posibilidad De poder nutrirse Con tantos jugadores Del club ¿Todos quieren llegar A primera, profe? Sí, sí El objetivo Digamos Cuando se salta En la competencia Es llegar Sin duda Que yo creo Que piensan más allá De llegar a un club De AFA Y como ven Otras dos jugadores Profesionales Que dicen Mi sueño es jugar Un mundial Mi sueño es jugar En un tal club Pero sí Si todos Los que pasan A Cancha Grande Ya tienen la idea Fija De llegar a ser jugadores Que es lo que le gusta a él Dejame agregar Antes que me olvide Agregado al cuerpo Técnico Digamos De fútbol infantil Están los entrenadores Alquero Que está Lucas Suárez Y Dudu Dagna Que siempre Ayudan ahí Esteban En lo que está Esteban Porque está en cuarta división Este año está en cuarta división Pero también tuvo este paso ¿No? Para Sí, sí En su momento Estuvo en fútbol infantil Y también Le he agregado este año De las chicas De fútbol Femenino Femenino Que están empezando Bueno, nosotros De alguna manera También queremos Con el correo de tiempo Ensamblarlo Y que estén con nosotros Bueno, ahí está Ahí hay una diferencia Fíjate vos De 27 años atrás Cuando vos arrancaste Hoy estamos hablando Que el fútbol femenino Tiene el lugar Que ya está Que ya está ganado Y que están ahí También con la camiseta nuestra Está creciendo A paso agigantado Vos prendés la tele hoy Por ejemplo El otro día La final Que ganó Boca En fútbol femenino Hace dos días Tres Ganó Newles Para el ascenso A la primera Y bueno Las chicas ahí En el club También están Están empezando A inculcarse En esta disciplina Bueno, nosotros Como tenemos ya Llegada Y todo un ámbito Armado La hemos Incorporado En algunos torneos Para que Empiecen a jugar Y bueno De a poquito Ir sumando chicas Y a lo mejor En un futuro Tengan su Propia Liga Seguro Franco Bueno, la verdad Que nos queda Poquito tiempo José En cuanto Ya estamos Para ir a la pausa Nos quedan Los últimos dos minutos Bueno ¿Qué se le puede decir A la gente argentina Aquellos que están En casa en este momento Que ustedes los ven Permanentemente Trabajando en el día a día Que también los siguen Los fines de semana Que bueno Primero Darles las gracias A cada uno de ellos Que eligen esta institución El que todavía No No le elige O está indeciso La verdad que creo que En estos dos años Hace poco que estoy Bueno, Hernán hace más Él también lo puede decir Se trabaja muy bien Se trabaja muy cómodo Hay una calidad De profe Humana De subcomisión En general Que siempre Tira para adelante Que siempre busca Mejorar Así que creo que Es una buena opción El club El fútbol infantil Para poder Dejar A sus hijos Para que conozcan El deporte Y bueno Que se puedan ir haciendo Y si tienen el sueño De jugar en primera Si tienen el sueño De ser futbolista Creo que Que la institución Brinda herramientas Para poder lograrlo Bueno, que se acuerden Cuando llegan La primera división Que ustedes fueron los técnicos Que nosotros estuvimos ahí Haciéndoles las notas Y además Que no nos desconozcan Profe, por favor Se acuerden Cuando estén en la fama Que se acuerden los profes Bueno, Hernán También lo último Sí, la verdad que Bueno Yo soy papá Y la verdad que Que los padres Te dejen su tesoro Más preciados Que son los hijos Y confía en nosotros No tiene precio Eso no tiene precio Y como decían ustedes antes Digamos Argentino es un club Que te da la chance Sin duda que todos pensamos En más en grande Y si Garafa Pero si te da la chance De jugar en primera división Que acá A nivel regional Es lo máximo Viene de conseguir logros Y bueno La verdad que Que es un club Que como dijo Franco Se puede trabajar bien Y bueno Están todos invitados Las puertas abiertas Del club argentino Siempre están Para toda la comunidad Dale Profe Gracias por haber venido Gracias a vos Tony Por favor Buen año Y seguramente Nos vamos a ver El próximo 20-24 Seguramente Y cuando nos quieran Llevar a nosotros Para el fútbol infantil Hacer las notas Nada más No estamos ni para Ponernos pantalones cortos Ya pasó la edad Ya pasó la edad Ya estamos un poquito crecidos Estamos un poquito con barba Pero bueno Igual estamos Siempre hay lugarcito Para todos Siempre hay lugar ¿Cómo estuvo la fiesta De los profes? Linda, linda Estuvo todo Sí, sí La verdad que Nos agasajaron La gente de la comisión Ahí estuvimos todos reunidos Despidiendo el año Un poco contando Todos los profes De cada disciplina Que es lo que ha Acurrido en cada En este año Así que bueno Un cierre lindo ¿La pasaron bien? La pasamos bien Y bueno Ojalá el 24 Ojalá el 24 sea mejor Siempre una aspira Que el año siguiente Va a ser mejor Que el que pasó ¿Hubo Caragoque? No No, no, no Este año no ¿No hubo Caragoque? Menos mal Faltaste vos Menos mal Menos mal Bueno, se queda un ratito ¿Nos vamos a la pausa? ¿Sí? Bueno, nos vamos a la pausa Y cuando regresamos Estamos hablando con Luis Pereira Con Cuca Que hizo Gran Cucaña Sí, Gran Cucaña Que la verdad Nos agasajó Con sus obras de arte Allí en nuestro Salón Vidriado Vamos a la pausa Y cuando regresamos Hablamos con él Lubri Shop Cambio de aceite y filtros De todas las marcas Y modelos Escapios originales Y deportivos Lubri Shop Intendente Loinas 565 Marcos Juárez Para turnos A los teléfonos 03472 444340 O al celular 03471 15515 705 Lubri Shop Porque sabemos del valor De tu trabajo Protegemos el valor De tus productos Es por eso Es por eso que acompañamos El inicio de cada proyecto Bertotto Boglione 75 años Conteniendo valor Innovación Letreros Campaña del Desierto Y Almirante Brown Marcos Juárez Córdoba Teléfono 03472 1555 5802 Contacto Ventas Arroba Innovación Letreros Envíos A todo el país Innovación Letreros Supermercados La Bomba Siempre con beneficios En todos sus locales Supermercados La Bomba Los mejores precios Supermercados La Bomba Cerca de sus clientes Brindando servicio y calidad Todas las tarjetas Supermercados La Bomba Junto a la ciudad Avanzamos en esta edición De Argentino Todos los días Estudio Deporte Recién hablábamos Con los profes Del fútbol infantil Bueno y ahora Ha llegado El momento de hablar Con Luis Pereira Con Cucaña Un hombre ligado El club Desde tantos años La verdad Que me contaba Algunas cositas Fuera de cámara Y sobre todo También son tan Pero tan interesantes Más allá de eso Que está relacionado Con las actividades deportivas De las cuales también Hacía desde muy pequeño Hablamos en este caso De su otro rol De su rol De artista Porque nos agasajó Llevando sus obras De arte Allí al Salón Vidriado Nuestro Lo charlamos con él Y mostramos también Lo que fue Esta muestra De Luis Pereira En nuestra institución Bueno yo Hace muchos años Que yo dibujo Y pinto Así que Se me dio por hacerlo En el club Porque es mi segundo hogar Entonces se me dio Traje la idea Y acá fui apoyado Por el presidente El Ale Y Laurita Boneto Que me ayudó muchísimo Bueno Y salió Muy linda exposición Así que Voy a seguir adelante Junca Tengo una pregunta ¿Cuántos años haces Que decís Que venís con esto Como joven ¿No es cierto? Como joven Sí, tengo dibujos Del año 82 De aquel año Tengo Algunos dibujos Y Bueno Y después Familia Casamiento Y todo eso Pero no los perdí Los tengo Así que Y después Sigo el hilo Porque Es Una pasión Que tengo Pero Lo hago Cuando Tengo ganas Cuando tengo ganas Me pongo A pintar ¿Ah sí? Y sale lo que sale Pero ¿Hay alguna idea? Digo ¿Hay algún Parámetro Para seguir? ¿O directamente Depende de lo que salga En el momento Decir Bueno Es esto lo que quiero hacer Tengo ganas de hacer esto Y lo hago Ajá Y soy de sacar Muchas fotos Por la ciudad ¿Fotos? Fotos Saco fotos Y las veo Y si me gusta Las pinto Bueno ¿De dónde viene Esa pasión? Yo Soy Dibujante Letrista Publicitario Y He estudiado En Bellas Artes En Rosario Bueno Pasión Tuve siempre Como La camiseta argentina Claro Claro ¿Cuál es la Hay una variedad En lo que estás presentando Aquí en el club Es que nunca Me encajono con algo Ajá Siempre distinto Es por eso Es por eso que vos ves La variedad De De Bastidores que tengo Claro Distinto Pintura Distinto tono Y Es lo que me gusta también Porque hacer Un marco Para la pintura También Me tiene que gustar Claro ¿Qué haces una vez Que se vaya aquí Del club Todo esto? Y esto Vaya al sillón De mi casa ¿Ah sí? Donde a mi señora No le gusta Pero bueno Bueno Pero tiene Los tiene que aceptar ¿Y estará en la venta? ¿Se los puede comprar? Sí Se los puede comprar Sí Así que Está abierta la venta Los precios Acá en el club Laurita lo sabe Y bueno Al que quiere Bueno Luis querido La verdad que Agradecidos por haber Puesto tu talento Tu arte Aquí en nuestro espacio Ha sido muy bueno Gracias a vos Y a la familia De la Argentina Vamos a la pausa Y cuando regresamos Ya prácticamente Estamos cerrando La edición De este día jueves En la pantalla De Televisora Regional Unimar Una nueva edición De Argentino Todos los días Tuve parte Pausa Y ya cerramos Este día Estás preparado Para una Navidad Sin límite Tarjeta Marcos Juárez Y local Te la hacen fácil Te regalamos 300 mil pesos En órdenes de compra En supermercado La Bomba Seguinos en Instagram O visitar Nuestras oficinas Para participar Agenda en tu calendario El 20 de diciembre Para el gran sorteo Tarjeta Marcos Juárez Y local La mejor manera De comprar Y ganar Rapachiani Lonas Empresa líder En la fabricación De productos De lona En Argentina Tondos y cortinas Para comercios Y hogares Tanques bolsa Tanques australianos Desmontables Comederos Para feedlot Fundas para fardos Lonas para celdas Australianas Lonas para transporte Y máquinas agrícolas Rapachiani Nuestro apellido Nuestro compromiso Nuestra marca Transmite Televisora Regional Unimar Sociedad Anónima Marcos Juárez Provincia de Córdoba Producir Crecer Compartir Es el accionar De AFA Agricultores Federados Argentinos Nuestra cooperativa Es hora de revalorizar Lo hecho Y celebrar El camino recorrido AFA Un mundo de 90 años Hecho entre todos Todos los días Unicornio Viajes y Turismo Para tus 15 años Tiene las mejores alternativas Un viaje En un lujoso crucero Por las plazas de Brasil 10 días Con todo incluido Podrás conocer Río de Janeiro Angra Torreis Y La Vela Y mucho más Y por las noches Las fiestas más divertidas En la exclusiva Disco del Barco Y si preferís viajar a Disney Un programa súper completo 17 días a pleno En parques de diversiones Magic Kingdom Epcot Universal Studios Y mucho más Además Fiestas exclusivas Para vos y tus amigas Consultanos En Unicornio Viajes Saint Peña 845 O en redes sociales En Twitter Arroba Unicornio Viajes O en Instagram Inside Magic Regresamos ya Para el cierre De esta edición De Argentino Todos los días Tu deporte Nos queda solamente El último programa Me dicen aquí Los muchachos Que es el próximo día Jueves 28 El jueves 28 Será nuestro último programa De la edición 2023 La verdad que ha sido movidísimo Hemos mostrado Absolutamente todo En estos 30 minutos Que compartimos con todos ustedes Todos los jueves A partir de las 9 de la noche Aquí en la pantalla De Televisora Regional Unimar El abrazo Como siempre Gracias Este programa Como también los anteriores Lo encuentran En nuestro canal de YouTube Que tengan linda noche Y nos encontramos El próximo día jueves En el último programa De la edición 23 De Argentino Todos los días Tu deporte Que la pasen bien Chao Hasta luego Que brille tu luz Que ilumine Y que vuelva Es hora de dar amor Y despertar Si vienes del mismo lugar Chao 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 ¡Gracias!